Es indiferencia, diferencia que se van ampliando cuando tenemos esta explicación, es que esquivar no puede. No lo pudo esquivar, lamentablemente se golpearon allí, se pegaron, uno era el de Sport que está allí parado, el 105, me pareció que era así, el de Maxi Feito. ¿Quién se le cruzó? Bueno, una nueva neutralización en este caso en la segunda serie, Tricolor Riva. Ah, bueno, claro, Feito y Jaime, estaban los dos involucrados, porque me pareció ver justamente la leyenda de Jaime, este es el 105 justamente de Feito, y el otro auto que veíamos es el 188 de Jaime. Ahí está el momento en que entra en pérdida el auto de Jaime, sale hacia atrás. Así lo vemos, es el sector de la olla, es una curva media constante.